El Vaticano se mostró abierto a la posibilidad de retomar su rol de mediador en un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, pero condicionó esa alternativa a la realización de elecciones constitucionalmente previstas en ese país. Esta posición quedó clara en una carta que envió el secretario de Estado el pasado 13 de junio, Pietro Parolin, a un grupo de expresidentes de América Latina que escribieron al Papa Francisco preocupados por la situación en Venezuela. Agregó que el Vaticano ha hecho todo lo posible para alcanzar un acuerdo político entre las partes, que se concrete una salida democrática, pacífica y viable a la crisis venezolana, desde la posición a la cual fue invitado tanto por el gobierno como por la Mesa de Unidad Democrática. Esos esfuerzos, insistió Parolin, fueron realizados por voluntad del Papa y en comunión con los obispos del país. En los últimos 15 días, la diplomacia vaticana volvió a ponerse en marcha con reuniones de primer nivel en Roma. El 8 de junio pasado, el Papa Francisco se reunió en privado con la cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana. Como respuesta a ese encuentro entre el Papa y los obispos, el presidente Nicolás Maduro decidió enviar una carta al pontífice, en la cual atribuyó la violencia a las fuerzas de las tinieblas y a una derecha apátrida que pretende, según dijo, sumir al país en un clima de odio generalizado. Además, el mandatario invocó la intervención de Francisco para abrir una nueva etapa de diálogo nacional. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.